Hoy mira, ahora tengo que matar monos Ah, déjala señorita en paz Solamente yo la golpeo, quítate, quítate Bien muchachas, los descuartizamos toditos así sádicamente Cual Jack el Destripador Los acabamos de denotar juegos para niños tan educativos, eh Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo pasado Donde llegamos a este punto gracias a esta señora mensa Que se le ocurrió tomarse una selfie con los estegosaurios Que trataron, trataron ferozmente de pisotearnos Y de darnos de colazos y etcétera, etcétera Pero ahora continuamos a partir Quítese señora que de por si la regó en el capítulo Me la desbaraté toda De por si la riega en el capítulo anterior y todavía me estorba Vamos a agarrar aquí un vehículo Para podernos desplazar un poquito más rápido Yo espero que quepan todos ¿Tú no conduces mono? ¿En serio? A ver, a ver, no, sí conduce, sí conduce ¿Cómo fregados? No Tú sí conduces, ¿para qué te haces el menso? A ver, ¿quién se va a subir? ¿Quién se sube? Súbanle, súbanle Nadie bueno, entonces yo le sigo solito Si ustedes no quieren, pues ya no es asunto mío Yo le voy a seguir Porque el día de hoy vamos en... Uy, ¿qué pasó? Aquí ya no puedo cruzar, señoras y señores Entonces, ¿cómo fregado? ¡Oh! Híjole, entonces de nada me sirvió el coche Yo me traje el coche, según yo, para... Eh, pues tenerla más fácil Igual y si rompo esto Puedo hacer un puente mágicamente así con legos No, no, no Y... No Esto no creo que me dé absolutamente nada Pero igual Los legitos estos Se han de servir para algo en el futuro Creo que sirven para comprar vehículos también Y cosas como esa Por eso, de repente, me pongo a agarrarlos ¡Ay! Mi coche Ah, ahí está Pero, pues, no me sirve de nada Así que tengo que colgarme aquí Ni modo Todos síganme Síganme a la victoria Tenemos que ir por este lado Porque por el otro No se pudo... Aquí, ¿qué es? Ajá A ver, te toca aquí, muchacho Clávale tu palanca Y... ¡Oh! ¡Sí se puede! Puente de piedra Con eso, por favor, díganme Que con eso podemos armar Un puente muy bonito Muy bonito Brincas Y... Armas Ay, pero no es un puente para... O bueno Está bien Si no es puente para el coche Ni modo Pasamos caminando ¡Hijole! En serio Me están haciendo trampa en este juego Yo me quería ir en coche Pero... Ni modo Me obligan a irme a patín Yo que no quería Desgastar mis fuerzas Valiosísimas Valiosísimas Vamos de este lado Ah, tumbamos este arbolito Que se ve que tiene muchos legos ¿Eh? Miren Legos y legos de amontón Legos y legos de amontón Y aquí hay que tumbar otra cosa Pero... Ah, necesito a alguien que dispare cosas ¿Quién dispara? Ah, no Tú no disparas El que dispara es el Pelonchas A ver Pelonchas Express Ven para acá Tú dale Pelonchas Express Allí Dispara Ah, sí, listo Cae la liana Ahora Brinquenle Cuélguense en la liana Y balanceense Bien bonito Ahora Aquí hay caca Ah, está la muchacha de la caca Creo No sé si esa muchacha También sea de las que se les gusta Echarse clavados en la caca Pero, pues Quien sabe A lo mejor sí ¿Quién quita? Y sí Ay, muchacha ¿No te has colgado? No, de veras Contigo, eh Qué lentitud Qué falta de... Oye, mono Ya, apúrale ¿Ves lo que provocas, baboso? Ya se cayó la mona Por tu culpa A ver Brincale Se cayó dos veces Bueno, está bien Ya 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 estuvo bueno contigo A ver Mona Ya, vas Te miras que estás Mensa ¿O qué te pasa? Yo quiero cambiar este mono Ya, brincale tú A carajo Bueno Ya le tocó a la mona Ahí está Ahora sí A ver si la mona No está tan Sopenga como esos Mira ¿Se fijaron? El pelón se ha hecho un clavado Ah, no Sí El baboso del pelón se ha hecho un... Ya, cállate, mono Cáiganse ustedes dos Bueno Vamos a seguir adelante Ya basta Basta de tonterías Ah Métate en la cola En la cola En la cola Bueno De allí viene Métete en la caca Señora Y búsquele 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 bien Porque debe haber algo muy importante por allí Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, damas y caballeros? Es Un trampolín ¿En serio? ¿En la caca del dinosaurio encontraste un trampolín? Bueno Bueno Este juego cada día me va sorprendiendo más ¿Eh? ¿Qué cosas, eh? Cosas que te encuentras en la caca de los dinosaurios ¿En serio? No, 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 no No, 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 no Como para hacer un documental de eso En serio Información fascinante para ti Información fascinante Los científicos de Jurassic World Creen que algunos dinosaurios pudieron vivir hasta 200 años ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Pues como las tortugas Las tortugas se subviven Este es un buen lugar para el campamento base Es un sendero de casa, Ludlow Si quiere que me encargue de su pequeña expulsión Yo doy las órdenes ¿De acuerdo? Díte, usa el extensor ¿Te estás acercando aún? Al que tiene el puerto rojo ¡Vente el copete, Elvis! Trajeron muy buenos sujetitos Ingen busca socios internacionalistas Para sufrir algunos de nuestros gastos de expansión Pero nadie viajará al otro lado del mundo para ver un zoológico Varemos el zoológico a ellos Y John Hammond lo sabía Mucho antes de imaginar una isla Empezó a construir un anfiteatro San Diego es perfecto para eso Podría estar completo Y listo para recibir visitantes antes de un mes Sacarán a los animales de aquí Los llevarán a tierra Ah, tengo que decirles algo Hammond me dijo que ellos vendrían Y entonces envió al plan B ¿Qué plan sustituto? Yo No puchido No puchido Yo soy el plan B Así que a romper cajas Ay, no se puede Esto sí Rompete Rompete Vientos Seguimos adelante Este Le pongo mucha atención a la historia Le pongo mucha atención a la historia Porque la 2 de Jurassic Park Yo no la vi Yo no la he visto Me dijeron ustedes Que después de Jurassic World Yo pensé que después de Jurassic World No, que después de Jurassic Park 2 O sea, esta película que estamos haciendo ahorita Seguí a Jurassic World Y ustedes me dijeron que no Que todavía sigue la 3 Yo ni siquiera sabía que existía un Jurassic Park 3 En serio Críanmelo Que ni siquiera sabía que existía una 3 de Jurassic Park Pero en fin En fin No hay como la 1 La verdad La mejor de todas fue la 1 Y ahora me falta ver Jurassic World No la he visto Por eso tengo tantas ganas De llegar a esa parte de la historia A ver tú, Mono ¿Te paras aquí? No, no es asunto tuyo Necesitamos a uno De los que tienen el bastoncito eléctrico Y no eres tú ¿Quiénes son? No pueden estar aquí Atrápenlos ¿Quién soy? No te interesa, eh Uy, mira Ahora tengo que matar monos Ah, déjala señorita en paz Solamente yo la golpeo Quítate Quítate Bien, muchacha Los descuartizamos toditos Así sádicamente Cual Jack el Destripador Los acabamos de No, que juegos para niños tan educativos, eh Este dinosaurio Tiene que ser Uy Me planchó la puerta No manches Ahora tú tienes que ser mi amigo Te debes a mí, muchacho Tienes que ser mi amigo Porque yo te salvé Y no Bueno Tú métete en la caja De todos modos Eso Explora bien Que hay allí Ah, necesitamos para curar A ese dinosaurio Un plátano Nada, nada Tú sigue tu camino Solo es un lindo gatito Mira Miau, miau Ahí viene otro Pelonchas Ahí viene otro Pelonchas También Sás Me eché al pelonchas Bien bonito Sás Sás Uy, esta muchacha está poderosísima, eh Se los echó De tres guamazos a cada uno Ah, necesitamos un plátano Un hongo Y un helado de mora azul Y un helado de mora azul Rompe, 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 rompe Aquí, romper es la clave del éxito Rompe Ah, helado de mora azul ¿Ustedes también quieren? Bueno Bueno, yo me eché al de acá Yo me eché al de acá Bien, entonces Bueno, técnicamente Yo me los eché a todos Pero está bien Un corazón Bien Aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cosas importantes Ah No encuentro nada De lo que se supone Que tenemos que encontrar Ah, mira una llanta No, pero no sirve de nada Aquí, en esta caja Tampoco En serio, no hay nada A ver, ¿dónde? Fregados ¿De dónde fregados Voy a sacar el hongo Y todo eso? Entonces Si aquí no están Entonces Yo supongo Que estarán en la caca De otro dinosaurio Ah, vamos por aquí Y por este lado Ya no hay nada Bueno Corre muchacha Tienen que estar Dentro del campamento De donde están estos fulanos Sigue los legos Y Tendrás éxito Éxito exitoso Vamos por aquí Por acá Híjole Aparece un mono así De De infraganti Ahora Un clavado a la caca Y allí tiene que estar El plátano Plátano Por favor Dime que un plátano Un plátano No Ay, mira Encontré el helado De mora azul En la caca De ese dinosaurio Bien Vamos 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 a llevárselo Al dinosaurio En serio Estos dinosaurios Cagan helados Mira Cometelo Cometelo Bien rico Dinosaurio Eso Ya solamente falta El hongo Y el plátano Vamos en busca Del hongo Y del plátano Aquí Estarán por aquí No ¿Esto qué es? Un huevo Tampoco Sigue adelante muchacha Sigue tu camino muchacha Ajá Híjole Estos Se ve que están agresivos Pero adentro del caldero Tienen el honguito Así que Eh Una pregunta ¿Me regalan su hongo? No Pues tomen Tomen Si no me lo regalan Por las buenas Pues va a ser por las malas Toma Es esta muchacha sádica Golpeadora Compulsiva ¿Se fijan? Este pobre muchacho Ni siquiera hace nada Ayuda Ayuda Bueno Pégales Tú también Uy Ya se lo echó también Bueno La muchacha es agresiva Es agresiva esta muchacha Seguimos adelante Ajá Ahí está el hongo En la caldera Pero Me voy a quemar Si lo Oh Aquí hay una palanca A ver Aquí que ensamblo La palanca Oh Ahora vamos a voltear esto Vuelta 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 Se voltea Y agarramos el honguito El honguito Agarra el honguito Y golpea esto Bien Todos muchachos Uy Esta muchacha La hace más que el tipo ese No, no, no Que flambeo Ni que nada La muchacha Es la onda Perdóname muchacha Por decir cosas feas de ti Mientras estábamos en la liana Pero pues tú sabes Tú sabes Vamos por acá Cometelo dinosaurio Mira un honguito Ahora falta el platanito Vamos por el platano Sígueme mono Que no sirves para nada Ayúdame a buscar el platano Aunque sea Ajá Ajá Yo otra vez lo torcí Ay Ahora sí te ocupo Vas Te toca a ti Haz tu chamba Jálale 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 Y aquí tiene que haber un platano Sí Era obvio Claro Es lógico Que si te encuentras Una cajota de metal Así grandota Adentro de la cajota Va a haber un platano Eso es lógico Eh Los objetos de Lego Rayados Se pueden romper Con una embestida De dinosaurio Ah ok Eso ya lo sabía Eso ya lo sabía Mono Mono del ADN Ahora me subo aquí Sígueme mona Sígueme Vamos rapidísimo Rapidísimo Ña Me bajo Y le damos su platanito Al dinosaurio Ten Cometelo Ahora Sírveme Porque te acabo de salvar la vida Estás en deuda conmigo Eternamente Y para siempre en deuda conmigo Ahora nos cambiamos al dinosaurio Eso Uy que bonito Oye pero aquí arriba Arriba hay unas cosas para ensamblar Arriba hay unas cosas para ensamblar Pero Ah me temo que no las puedo alcanzar Con estos monos Así que Tendré que esperar para Para después Mira Soy un dinosaurio azul con café Seré pariente de Barney A lo mejor soy pariente de Barney Oigan Ustedes saben si soy pariente de Barney Pues tal vez sí Chance sí Tú córrele mono Córrele Uy Échatelos Zaz Dinosaurio suelto en el campamento Y así se termina la historia De cómo el dinosaurio Mato a sus propios A los que le salvaron la vida Muérete mono Y muérete tú también Bien Esa es la historia Moraleca Nunca ayudes a un dinosaurio A curarse Porque de todos modos Te va a matar Toma Toma y toma No sé si me pasa algo Si Si me mato a mí mismo Pero Yo lo hago porque es divertido Porque es divertido Voy por acá Más legos Y Rompe 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 Bien Bien Acá es como un disco Colazo Oh Con este doy colazos Con esto Corro No Oh Que también con este cambio de mono Ah ok Bueno Ya sé para la otra Ah Así se hace la embestida Pelas Vientos Con tu casquito Con el casquito del dinosaurio Acabo de deshacerme De todo ese muro completo Quítense Quítense Ajá Ahora Que más De este lado Hay algo Pero necesito otro tipo de dinosaurio Para poder Sigues matando a la mona Ya deja de matar a la mona Ya te salvó la vida Dinosaurio No seas así Aquí Uy el fuego no me hace nada Apago el fuego Que bien Que bien Que bien Rompe esto Rompe esto Y rompe esto Y de este lado Rompo Perfecto Que hay aquí Igual son piezas para armar Si Son piezas para armar Que vas a ensamblar mona Algo chido por favor Oye el dinosaurio Lo acaba de tumbar Y tu ya lo armaste Ah no Es que son unas escaleras estas Que Que sucedió Hay problemas Que Mi dinosaurio No te vayas No No Dinosaurio Te ocupo aquí Yo lo ocupaba para Para Eh Yo lo ocupaba para esto O aquí Que se hace Ah De hecho Creo que no puedo hacer nada aquí El dinosaurio ya se fue Nosotros Subimos de este lado La mona ya le dijo adiós al dinosaurio Que nos ayudó tan amablemente Matándonos cuatro veces Pero tú no sabes que esta mona Esta mona Es cinta negra En artes marciales Mira Hasta el del gorrito Y a ti también Muérete Bueno Seguimos Ajá Por acá Rompo Se escucha Uy aquí hay un estegosaurio Igual y si salvo a ese estegosaurio También se hace mi amigo Y podré Más adelante Hacer cosas chidas Con el dinosaurio A ver vamos 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 Ayúdame tú holgazán A salvar al dinosaurio Ven 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 Y rompe estas cajas también A ver por acá Me cuelgo Y se abre la caura Te salvé este gosaurio Ayúdame El qué Se llama este gosaurio Mata Ayúdame dinosaurio Ayúdame Ayúdame tú también Uy sí 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 Ayúdame Ayúdame dinosaurio Pum Mata a la chava Eso es todo Mátalos a todos Incluyendo Uy Se los destripó a todos Vientos Esto es lo bonito De tener dinosaurios Que ellos no discriminan Sabes Matan tanto a buenos Como malos Porque tienen el cerebro Del tamaño de una nuez Según lo que han dicho No Según lo que han dicho A ver Ya salvé a este dinosaurio Y Uy ya mataron al fulano Sálvalos Sálvalos Con la cola Con la cola Mételes un polazo Ya Vamos a ayudarles con la mona Vamos acá con la mona Toma Toma Bien Ahora déjate ayudo mono Porque la verdad Estás bien menso Para Para matar Uy me quemé Bueno Vamos con el estegosaurio De este lado Enviste Enviste Oh y este estegosaurio No enviste Oh y si el no enviste Pero el que está acá Si este es un Oh Ah Aquí necesito Una llave A ver mono Ayúdame a buscar la llave Por favor La llave debería estar por aquí Igual y para sacar la llave Necesito A ver Adentro de la jaula Igual Y se les olvidó Adentro de la jaula La llave No sé Vamos por aquí Y en la caca del dinosaurio Tiene que estar la llave Casi estoy seguro De que si Sacaste la llave mona No En serio No encontraste ninguna llave Allí adentro Entre tanta caca Bueno Seguimos buscando pues Vamos por este lado Voy a hablar De la jaula De la jaula Que pensamos En el parque Aquí Aquí debe de estar Uy no Aquí se necesita el niño Tendremos una zona De contacto Con paquicefalos Ajá Ajá Allí hay unos monos Hablando detrás De la otra puerta Pero para entrar allá Necesito al niño Pero el niño Ya ni existe En esta película Creo Está aquí Y esto A ver ¿Dónde estará la llave? En serio Uy aquí hay otro Otro estegosaurio Igual de un colazo Igual con un colazo Puede romper Es que este no se No se avienta En vestir como el otro A ver así No No Con la cola A ver Volteate a estegosaurio Volteate Así Bien Oh es que es con la cola Así ya Ya decía yo Ya salvaste a tu hijo Ya estás bien feliz Bien contento Ahora Mona Métete a buscar En la caca Chiquita Del bebé Estegosaurio Y allí debe haber una llave Creo yo No lo sé Tampoco es como que estoy muy seguro Pero Chance A ver búscale Mete tu mano Mete tu mano mágica En la tómbola Y no No había ni más Ah no si aquí está la llave Uy ya con estos ¿Cuál este esegosaurio? Digo al A los tesseratops Porque son dos Desabrimos Oh ábrele bien Mona Dale vuelta 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 Y ya salieron Rompo Mientras ellos salen Yo sigo rompiendo cosas Que son importantes Porque me dan leguitos Que me van a servir Yo casi estoy seguro De que esos legos Me van a servir Para comprar coches Pero no sé cómo Si alguien sabe Por favor Diga Uy ¿Tú de dónde saliste morenazo? ¿De dónde saliste morenazo? Mátenlo Vientos Vientos Usted sí sabe señora Usted sí que sabe Muérete Bien Ahora A ver ¿Qué diferencia hay Entre este estegosaurio Y el otro? Ninguna Es exactamente Lo mismo Vamos de este lado Y ¡Pum! Y ahora el otro ¡Okela! ¡Ah que las hilachas! Vente para acá Por acá ¡Vientos! ¿Y eso como para qué era? Ya que rompí esas lámparas Supongo que ellos tendrán Que ensamblar algo A ver muchacha Ve Bebe Perdón si me siguen Escuchando Yo sé que cada video Lo digo Pero en serio Todavía mi voz Como que no se termina De recuperar Aparte como que El día de ayer Me quiso dar tos Y de repente Como que me empieza A calar la garganta Y me quiere dar tos Así que una disculpa Si me escuchan Todavía La voz medio Medio cansada Y de hecho Me canso de hablar De hecho Me canso de hablar Por eso no había grabado Muchos me preguntan Que por qué no he grabado Sombras de Mordor Ni Minecraft Ni Lego Y no lo había grabado Porque todavía estoy En recuperación Y estos son videos Más largos Que me cansan Un poquito más la voz Por eso No los había podido grabar Pero hombre Que para qué me espero más Para qué me espero más Mientras me recupero Pues grabar un capítulo De Lego Que ya tengo Ya tenía muchas ganas De seguirlo jugando Que está buenísimo ¿Qué te encontraste? Tiene una pata rota Vámonos antes de que nos oigan ¿Te has vuelto loco? Shh Bájala ¿Tienes alguna idea De lo que es eso? Abre la puerta Tiene una pata rota Está muy bueno eso Tiene una pata rota Con permiso Con permiso No te escondas Pelonchas No te escondas Pelonchas Express Híjole Se me hace que la mamá Está buscando a su hijo Mami está muy enojada Sí Ya decía yo Jaja Están muy buenas Estas animaciones Ya se llevaron a su hijito Y nos dejan en paz Por favor Ya decía yo Que no nos iban a dejar Ir tan fácil Estos monos No nos iban a dejar Libres Tan fácilmente Híjole Me estoy cayendo ¿Qué pasó? ¿Están heridos? ¿Qué necesitan? Tres hamburguesas Dobles con cebolla La mía sin cebolla Y un pastel de manzana Ok Estos monos Pensando en comida Cuando nos están atorando Acá bien gacho A ver Tengo que subir Pero ok Subo Y por donde vengan estas cosas Me balanceo Me balanceo Bien Súbele 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 A ver Aquí guardo la partida Guárdale Guárdale pelonchas Vientos Ahora ¿Dónde están estos monos? Están de este lado Igual y lo que tengo que hacer es jalar el camión Pero no No puedo No puedo De hecho no puedo A ver Para acá ¿Qué? Ya se trabó esta cosa A ver Ya se trabó esta cosa No 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 Se va a resbalar Eddy Haz algo Eddy Pelonchas Haz algo Por favor Ayúdanos Ayúdanos Que nos está cargando el payaso Ajá Busca No sé que está buscando este pelón En vez de ayudarnos Pero Igual y encuentra algo Que de Forma mágica Nos va a salvar la vida Ensamblas Ensamblas Oh sí Mira Un gancho Vamos a ponerlo acá Y esto Aquí Jálale Jálale Eddy Jálale pelón Jálale pelón Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Ponlo Bien Engánchalo Un caminito de legos Que me indica Claramente Que me tengo que subir al coche ¿Quién lo hubiera imaginado? No, no, no Ok Para acá Ajá ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok Ya, ya, ya Entendí Es aquí Me tengo que mantener De este lado Jálándole Jálándole de este lado Bien, bien, bien Bien, bien Échale pelón Échale Échale con todo ¿Ya? ¿Con eso? Creo que ya Ya, están salvados Súbanle Ya pueden subir No importa si se apresuran, eh No, no te preocupes Ya, ya, ya Está todo arreglado Súbele Súbele con confianza Súbele con confianza Oh, ¿por qué sube tan despacito? Me está desesperando Este mono que sube Uy Y luego que esa caja Me baja No, no, no Échate eso Bien, al tiro Con las cajas, eh Derecha Vamos, 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 vamos Izquierda Bien Bien, la estás haciendo bien Súbele, súbele Izquierda Derecha Ah no, ya subí ¿Otra vez? Súbele Híjole Se echó a perder Ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo le hacemos? Busca otra forma, pelón Porque ya está valiendo gorro esto Y mata a esas cochinadas Que no sé de dónde salieron Ajá Y tengo el presentimiento De que van a salir más todavía A ver, búscale, pelón Búscale la forma de salvarnos ¡Córrele! ¿Y si rompo este árbol? No Creo que no A ver, por acá Por este laredo Por este laredo A ver Ah no, es que él repara cosas Ya me acordé Pégale 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 Dale, eso Dale unos macanazos Para que se arregle Unos buenos macanazos Para que se arregle Joder, ahí viene el T-Rex Ahí viene el T-Rex Jálale, pelón Porque ahí viene el T Ahí viene el T-T-T-T-T Córrele, córrele 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 Listo, listo Ya está listo Vamos, bájate, bájate Ya, ya, ya Cálmate, pelón Ya, ya te emocionaste Ya fue mucho Cambiamos Y súbele Se escucha como que ahí viene otra vez el T-Rex Eh Viene de regreso Se quedó con ganas de más Se quedó con ganas de más ese T-Rex Y, uh, y eso Uh, me equivoqué Me equivoqué Es que me destantearon Me engañaron Nuevamente Joder, cada vez se escucha más cerca ese T-Rex Vamos Vamos Uy, izquierda Súbele Ya falta poquito Falta nada Ya, ¿está listo? Tengo el presentimiento de que al pelón ya se lo botanearon Ya se van a botanear al pelón Y ese peluche, ¿qué onda? Nuestro equipo de comunicación quedó destruido Estamos atrapados juntos Y todo gracias a ustedes Al menos estamos listos Hay un centro de comunicaciones Cerca del edificio de operaciones Si podemos llegar ahí Seguro podemos llamar al avión Ah, chihuahuas Y eso, ¿a qué viene? Esa tacleada que le hicieron a ese mono ¿Cómo por qué? Bien Ciento Eh, no Cuatrocientos setenta Cuatrocientos setenta y dos mil ochenta No sé para qué me alcancé Pero presiento Que ya puedo comprar coches, eh Mono desbloqueado Monos desbloqueados Dinosaurios desbloqueados Cazador explorador Uy, ya tengo un coche de De batalla Continuar historia Perfectísimo Perfectísimo Vamos a agarrar estos legos ¿Dónde podré comprar? En serio, si alguien sabe Donde puedo comprar vehículos Y esas cosas Dígame porque tengo ganas De ver cómo comprar Igual de este lado A ver Entrale, mono Entrale en la consola Ah, comprar, comprar Sí, mira Se compran aquí Montacargas Ah, barredora Vehículo de tour jurásico Todo terreno Jurassic Park Descapotable Oh, eso me gusta Me gusta El todo terreno Descapotable Oh, ya vi cómo se compran Los coches Entonces Entonces Plan B Súbanse Súbanse al coche Que los vaya a llevar a pasear Bueno, pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Que se quieren subir Se quieren subir Pues más los tengan Yo me voy solita Vamos, vamos, vamos muchacha Escápate, escápate Escápate muchacha Échate un brinco de fe AHHHHH AHHHHH AHHHHH